Se está mal acostumbrando, Posturco. Bueno, ¿y eso qué tiene de malo, negra? Tiene de malo, Posturco. Tiene de malo. Bueno, ¿y qué sugería entonces, negra? ¿Que porque se va a ir, chuta, entonces no podemos ser cariñosos con él y no regalarle ni un collar porque después va a sufrir? No, Posturco, no se trata de eso. Pero, no sé, tenés que ser más medio. No le podías estar haciendo esos tremendos regalos, y menos todos los días, Posturco. Pero si así soy yo, Posturco, negra, soy rajado. Le tengo cariño a un cabro chico. A ti te encantaba que fuera así, negra. Bueno, sí, Posturco, pero es que ¿sabés qué? Ahora en esta casa las cosas son 50%, 50%, la mitad tú, la mitad yo, po, ¿ah? Bueno, resulta que en mi 50%, en mi mitad, David va incluido. ¿Todavía estáis medio enrollado con esta mina al lado? Inventaste ese negocio de mierda de las salchichas que no va para ningún lado, güey. Tiene que aguantarme a los amigos, vagonetas que tengo también, que vale no. Oye, perdón, 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 pero tus amigos están dentro del soporte emocional, el mejor del mundo que nadie podría tener. Chuta. Está la Pascuala, el Waldo, yo, ahora la Peter Gabriel, el Guern. O sea, güey, si no fuera a ver nosotros ya te habrías tirado al balcón, compadre. Perdón, perdón, ya te tiraste una vez. Perdón, perdón, me he equivocado. Ay, Javili. ¿Qué pasa? También tengo pastiguitas azules. Pero parece que tú no las necesitas. No, Leila, Leila, Leila. ¿Qué? Ay, no, no te gustó. Ay, qué plancha, surre. No es eso. No, tú, 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 tú me gustás y o sea, te encuentro preciosa. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema, Javili? Todavía seguís pegado con ella. Ok, mira. ¿Quieres salir? Mira, está seguro, o sea, de verdad. Yo, yo me puedo quedar con mi niño, con mi Pablito y ustedes parten sueltos de cuerpo como de luna, de miel. Ay, ah, ah, todos aquí. No, Marilu, gracias. ¿Tú, tú, tú, estás seguro? Sí, mira, mira, no te ofendas, pero esta es una experiencia familiar. Es un viaje que vamos a hacer como familia. Ah, o sea, nuestro primer viaje en familia. Exacto, nuestro primer viaje en familia. Mira, o sea, claro, o sea, yo, ¿qué? Yo soy plena, o sea, invisible, o sea, yo no soy parte de la familia. Gracias. Pero, ¿saben quién va? Mira lo mismo. Porque yo también me voy a pegar una escapadita este fin de semana. Ay, sí, Paulito. Cuéntame, Marilu, cuéntame. Me voy a Baires. ¿Ya? Ah, me voy a Baires a ver un recital atómico, sacro, ágele. Ay, bro, dos meses. Gracias. Bueno, yo tengo que decir, ya no soy parte de la familia. Bueno, yo tengo que decir, ya no soy parte de la familia.